hola a todos muy buenos días les mando un gran abrazo desde mar del plata son las 2 14 pm tenemos un cuento muy interesante para el día de hoy pero quiero mandar saluditos para la preparatoria venustiano carranza pregunté de qué lugar eran todavía no me han contestado saludos para la maestra tania también de parte de ángel raso y marisol pérez y bueno y saludos para todos un gran abrazo que terminemos la semana todos muy bien hoy para el fin de esa semana encontré un cuento muy interesante de un nuevo autor que vamos a incorporar a este grupo de los cuentos se trata de rafael sánchez ferlosio es un novelista ensayista gramático y lingüista italiano español recibió el premio cervantes en 2004 y el premio nacional de las letras españolas en el 2009 el cuento que elegí se titula el reincidente rafael sánchez ferlosio el lobo viejo desdentado cano despeluchado desmedrado enfermo cansado un día de vivir y de hambrear sintió llegada para él la hora de reclinar finalmente la cabeza en el regazo del creador noche y día caminó por cada vez más extraviados andurriales cada vez más arriscadas serranías más empinadas y vertiginosas cuestas hasta donde el pavoroso rugir del huracán en las talladas cresterías de hielo se trocaba de pronto como voz sofocada entre algodones al entrar en la espesa cúpura de niebla en el blanco silencio de la cumbre eterna allí no bien al solos ojos nublada la visión ya por su propia vejez ya por el recién sufrido rigor de la ventisca ya en fin por lágrimas mezcladas de auto con miseración y gratitud apenas entrevió las doradas puertas de la bienaventuranza oyó la cristalina y penetrante voz del oficial de guardia que así lo interpelaba cómo te atreves siquiera a aproximarte a estas puertas sacrosantas con las fauces aún ensangrentadas por tus últimas cruentas acciones asesino anonadado ante tal recibimiento y abrumado de insoportable pesadumbre volvió el lobo la grupa y desandando el camino que con tan largo esfuerzo había traído se reintegró a la tierra y a sus querencias y frecuentaderos salvo que en adelante se guardó muy bien de no degollar ovejas ni corderos que eso por la pérdida de los colmillos hacía ya tiempo se lo tenía impedido sino incluso de repasar carroñas o mondar osamentas que otros más jóvenes y con mejores fauces hubiesen dado por suficientemente aprovechadas ahora resuelto a abstenerse de tocar cosa alguna que de lejos tuviese algo que ver con carnes hubo de hacerse merodeador de aldeas y caseríos descuidero de atos y meriendas las muelas que aún se le movían en los alveolos todavía las conservaba y le permitían roer el pan pan de panes recientes cuando la suerte daba en sonreír pan duro de mendrugos casi siempre viviendo y hambreando bajo esta nueva ley permaneció pues en la tierra y en la vasta espesura de su monte natal por otro turno entero de inviernos y veranos hasta que doblemente extenuado y deseoso de descanso tras ésta a modo de segunda vuelta de una antes ya larga existencia de nuevo le pareció llegado el día de merecer reclinar finalmente la cabeza en el regazo del creador si la ascensión hasta la cumbre eterna había sido ya cansadora y cruel la primera vez cuánto más no se le habría vuelto ahora de no ser por el hecho de que la disminución de vigor físico causada por aquel recargo de vejez sobre añadido sería sin duda compensada en mayor o menor parte por el correspondiente aumento del ansia de descanso y bienaventuranza el caso es que de nuevo llegó a alcanzar la cumbre eterna aunque tan insegura se le había vuelto la mirada que casi no había llegado siquiera a vislumbrar las puertas de la bienaventuranza cuando sonó la esperada voz del querubín de guardia así es que aquí estás tú otra vez tratando de ofender con tu sola presencia ante estas puertas la dignidad de quienes por sus merecimientos se han hecho acreedores a franquearlas y gozar de la eterna bienaventuranza prendiéndote igualmente merecedor de postularte a tanto vuelves a atreverte tú tú ladrón de taona merodeador de despensas salteador de alacenas vete escúrrete ya de aquí tal como siempre por lo demás has demostrado que sabes escurrirte sin que te arredren cepos ni barreras ni perros ni escopetas quién podrá encarecer la desolación la amargura el abandono la miseria el hambre la flaqueza la enfermedad la roña que por otros más largos y más desventurados años siguieron aún así apenas osaba ya despuntar con las encías sin dientes el rizado festón de las lechugas o limpiar con la punta de la lengua la almibarada gota que pendía de los higos en la rama o relamer en fin una por una las manchas circulares dejadas por los quesos en las tablas de los anaqueles del almacén vacío pisaba sin pisar como pisa una sombra pues tan liviano lo había vuelto la flaqueza que ya nada podía morir bajo su planta por la sola presión de la pisada y al cabo volvió a cumplirse un nuevo y prolongado turno de años y como era tal vez inevitable amaneció por tercera vez el día en que el lobo consideró llegada para él la hora de reclinar finalmente la cabeza en el regazo del creador partió invisible e ingrávido como una sombra y era en efecto de color de sombra salvo en las pocas partes en que la roña no le había hecho caer el pelo donde lo conservaba le relucía enteramente cano como si todo el resto de su cuerpo se hubiese ido convirtiendo en roña en sombra en nada para dejar campear más vivamente en aquel pelo cano tan solo la llamada de las nieves el extinto anhelo de la cumbre eterna pero si ya en los dos primeros viajes tal ascensión había sido excesiva para un lobo anciano bien se echará de ver cuán denodado no sería el empeño que por tercera vez lo puso en el camino teniendo en cuenta cómo sobre aquella primera y por así decirlo natural vejez del primer viaje había echado encima una segunda y aún una tercera ancianidad y cuán sobrehumano no sería el esfuerzo con que esta vez también logró llegar pisando mansa dulce humildemente ya solo a tientas reconoció las puertas de la bienaventuranza apoyó el esternón en el umbral dobló y bajo las ancas adelantó las manos dejándolas iguales y paralelas ante el pecho y reposó finalmente sobre ellas la cabeza al punto tal como sospechaba oyó la metálica voz del querubín de guardia y las palabras exactas que había temido oír bien tú has querido con tu propia obstinación que hayamos acabado por llegar a una situación que bien podría y debería haberse evitado y que es para ambos igualmente indeseable bien lo sabías o lo adivinaba la primera vez mejor lo supiste y hasta corroboraste la segunda y a despecho de todo te has empeñado en volver una tercera sea pues tú lo has querido ahora te irás como las otras veces pero esta vez no volverás jamás ya no es por asesino tampoco es por ladrón ahora es por lobo aquí termina el cuento de este autor italiano español que nos deja pensando rafael sánchez ferlosio el reincidente bueno después háganme los comentarios a ver qué opinan y lo analizamos juntos bueno un beso grande desde mar del plata para todos y nos encontramos mañana sábado con un nuevo cuento un beso para todos